Cómo limpiar camarones por Van Kams La línea negra que vemos en los camarones es parte de su sistema digestivo. Puedes comerlos sin problemas, pero se verán mejor presentados si son retirados. Haz una incisión con el cuchillo a lo largo del lomo y retírala con la parte de la punta del cuchillo.